Bueno caballeros, vamos a hacer un ensayito antes de que llegue. Bueno caballeros, vamos a hacer un ensayito antes de que llegue el ensayito antes de que llegue el ensayito antes de que llegue. Bueno caballeros, vamos a hacer un ensayito antes de que llegue el ensayito antes de que llegue el ensayito. Pues siempre los deja rotos, mira que calamidad. Si tienes piernas al gato, el ratón no come ya, pues se traga todo el queso que en sus trampas puso mamá. La abuelita me decía la niña ni mala na Pero con su bobería la mando pa'l hospital Quiero seguir cantando, esto es serio de verdad Los vecinos se mudaron, ya nunca jamás miraron Huyéndole a la Gabriela que con todo quiere acabar Se me fue del restaurante sin decirme na La terrible Gabriela Esa ya no le hace caso ni a su papá La terrible Gabriela Lo que pasa es que es muy linda la condena La terrible Gabriela Los abuelos la marcaron y no hay más na La terrible Gabriela La terrible Gabriela La terrible Gabriela La terrible Gabriela Cheque Que va Que va Pero que rico está esto ¡Ay! ¡Dale Mambo! Esa nena es candela y es la realidad Esa nena es candela y es la realidad Los vecinos se mudaron y no vuelven más La terrible Gabriela Acabaron con los nervios del viejo Ramón La terrible Gabriela Cambiaron de domicilio el gato y el ratón La terrible Gabriela Ni llamando al 911 se podrán salvar La terrible Gabriela Lo que pasa es que con todo eso ya va a acabar La terrible Gabriela La terrible Gabriela Que va La terrible Gabriela Auxilio La terrible Gabriela Niña suelta Llegamos Abuelito Es verdad que no soy tan mala Mala Juanillo Ch Kingsley ChCoCo que ya no voy a ver No soy tan mala Sinclusive Dig마 To Seguro Si Si No uso